¿Por el ataque al destacamento del barrio Pedernoza Martínez? Sí, tuvimos lamentablemente por versiones que se empezaron a circular, sin ningún tipo de filtro. Hay algunos jóvenes que tomaron como iniciativa a tratar de asaltar el destacamento policial nuestro, sin un tipo de asidero, de una información oficial. Bueno, estuvimos operando el día sábado hasta tarde de la noche, y bueno, a raíz de este incidente, al parecer estos muchachos tomaron la valentía de atacar una unidad policial sin ningún tipo de motivo. Y bueno, se estuvo operando, inclusive yo estuve cerca hasta las 2 de la mañana, donde bueno, tiraron inclusive algunas bombas de tipo Molotov, además de piedra... ¿Tegó daños en la detallación? No, no, no llegaron al destacamento, sí alrededor de lo que es el centro comercial. ¿Se va a tomar algún tipo de medida, de seguridad en el destacamento, teniendo en cuenta este tipo de situaciones? Las tomamos siempre, sí, el personal está resguardado, la seguridad es para toda la ciudad, no solamente para un destacamento, unidad policial. Como verás, el día sábado, bueno, se coordinó un operativo de resguardo, se mantuvo sin mayores novedades. ¿Fue necesario utilizar el primer operativo en el distinto? Sí, sí, pasa que la primera, digamos, ola de ataque, el personal tuvo que repeler y disuadir a la gente que quiso ir hacia el destacamento, así que bueno, pero una vez que se contuvo esa situación, después bueno, se armó el operativo, y como verás, no pasó a mayores. Gracias.